Muy buenas tardes familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Como siempre os digo, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos. Atentos a lo que vamos a ver en este vídeo, porque este titular que compartió hace tan solo unos días, la revista Lecturas, ahora empieza a cobrar sentido después de lo que hemos visto en el funeral de Juan Gómez Acedo, que ha sido hoy, ha ido todo a la familia real. La revista Lecturas nos compartía hace tan solamente unos días, Leticia apartada de la familia del rey. Y ojo a lo que vamos a ver todo este vídeo, porque, bueno, lo que vamos a ver a lo largo de este vídeo confirma que después de los presuntos cuernos de la reina Leticia a Felipe, incluido el propio rey Felipe, no quiere mezclar a la consorte con su familia. O sea, ya esto lo digo yo, de mi cosecha ya, el mismo rey Felipe no quiere mezclar a la consorte con su familia. El otro día nos compartía la revista Lecturas, la reina Leticia apartada de la familia del rey, y hoy se ha confirmado esta portada. Mirad, el rey Felipe, en solitario, arropa a la familia de Gómez Acebo en el último adiós a su primo Juan. Juan Gómez Acebo fallecía el pasado 12 de agosto, tras una larga enfermedad, pero no ha sido hasta ahora cuando toda la familia se ha reunido para darle el último adiós. Toda la familia, toda la infanta Elena, la Cristina, o sea, todos, 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 la reina Sofía, el rey Juan Carlos, el rey Felipe, todos. La que ha faltado ha sido la Leticia. Dice el rey Felipe, arropa a la familia Gómez Acebo, tras la muerte de su primo Juan, lamentablemente, el fallecimiento de Juan Gómez Acebo pilló tanto a los reyes como a la infanta Elena y Cristina fuera de España. De ahí que la reina Sofía fuera la única en asistir al tanatorio. Hoy todos, 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 todos se han reunido en este día tan complicado para todos. Y es que hay que recordar que hace solo cinco meses vivieron la misma escena tras la muerte de Fernando Gómez Acebo, ¿no? Esto, todo esto que estamos viviendo hoy, esto confirma lo que la revista Lectura publicaba la semana pasada. La reina Leticia apartada de la familia del rey. Pero lo sorprendentemente es que la misma revista que el otro día te publicaba este artículo, hoy también te viene con otro titular, que es un poquito bastante diferente, pero que yo creo y quiero creerme lo que hemos visto al principio. La reina Leticia apartada de la familia del rey. Pero no solamente la... Es que la familia del rey, el propio rey, ya no quiere a la Leticia. Es que tras el escándalo del Burgo, a ver quién la quiere, ¿no? Dice hoy la revista Lectura. El plantón de la reina Leticia a la familia Gómez Acebo que confirma su complicada relación. La reina Leticia ha sido la gran ausente al funeral de Juan Gómez Acebo, primo de don Felipe. La reina Leticia evita el cara a cara con la infanta Cristina y el rey Juan Carlos. La verdadera relación de la reina Leticia con la familia Gómez Acebo. Realmente inexistente. Cuando la familia se ha enterado de los presuntos cuernos de la consorte Leticia, como bien hemos leído al principio y hoy se ha confirmado, claro, ahora hay que intentar lavarle un poco la cara a la consorte y decir que es que la reina Leticia ha dado plantón. No. La reina Leticia ha sido apartada de la familia del rey por los cuernos o presuntos cuernos a Felipe con Jaime del Burgo, por cómo trata a la reina Sofía, por muchas circunstancias. Ha sido apartada de la familia del rey. Y hoy se ha confirmado. Pero claro, ahora retrocede la revista Lectura y ahora ya no te comparte la noticia de esa manera, sino que la reina Leticia, el plantón de la reina Leticia a la familia de Gómez Acebo. Que pone la reina Evita el cara a cara con la infanta Cristina y el rey Juan Carlos, la verdadera relación de la reina Leticia con la familia de Gómez Acebo. Es que Leticia, ella sabe que no es ya bienvenida. Por todas las informaciones que hay, ella sabe que ya no es bienvenida en la familia del rey. Ya no la pueden ni ver. Y luego tú cállate, que tú te pones a ver la noticia y te pone la noticia que la reina Leticia hoy no está en Madrid. ¿Se habrá ido? Vete tú a saber dónde se ha ido. Vete tú a saber dónde está la reina Leticia hoy. La consorte, mejor dicho. Porque vaya tela con Leticia. En un día tan especial, en un día tan especial, pues puede ser que, como bien explicaba la revista Lectura en el titular, la reina Leticia apartada de la familia del rey. Yo no he querido hacer nada hasta que no viniera hoy el funeral, a ver quién iba o no, o quién no iba, a ver si se confirmaba la noticia o no. Pero parece ser que es verdad que la consorte ha sido apartada de la familia del rey. Y no me extraña con todo lo que ha liado presuntamente. Presuntamente me refiero a lo de Jaime del Burgo, porque las que ha liado con la reina Sofía, eso lo sabemos toda España, vamos. Comentad, opinad, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos, y nos vemos en los próximos vídeos.